Más de 20.000 personas en Bucaramanga marcharon en contra del guerrillero. Maravilloso. Estas son las declaraciones de Miguel Polo Apolo. ¡Vistado, Polo! ¡Colombia no es tu trompamento de guerrillero! Si pensabas, si pensabas que así como te hacías del dos, sobre los secuestrados de tu guerrilla, el M-19, te ibas a hacer del dos sobre nuestra patria. ¡Estás muy equivocado! ¡Colombia no es mi fuga! ¡Y en Venezuela, Colombia se interpeta! ¡Colombia no es inglesa! ¡Colombia no es inglesa! ¡Colombia no es inglesa! ¡Colombia no es inglesa! Yo no me quiero suicidar, para que lo sepan. ¡No me quiero suicidar! ¡Andón, Luis! ¡No tengo años! ¡No es verdad que es pecado! ¡Yo no me quiero entreterri! ¡Por eso le preguntamos al señor Pequete en el que atamó a mi presente! Señor Pequete, ¿Dio usted la orden de asesinar, sí o no, al coronel Dávila? ¡Respeto de su pueblo! ¡Venimos a los carteles de la droga más sanguinarios de la historia de la humanidad! como lo fue el cartel de Cali y el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. Soportamos los carros bombas, soportamos las tomas de las guerrillas comunistas. Ahora nos vamos a sacar a este guerrillero que tenemos en la casa de Nariño. Nos vamos a dejarlo. Nariño